Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Hoy no tenemos una entrevista, por desgracia no he conseguido a nadie, pero he decidido que voy a hacer vídeos yo solo respondiendo a preguntas que me habéis hecho durante este tiempo que he ido acumulando y así que voy a responder ellas y también vamos a hablar sobre algunos temas que a mí me parecen interesantes y creo que pueden ser de utilidad. La primera pregunta a la que voy a responder está relacionada con cuántas calorías tenemos que comer en volumen, así que la pregunta exacta sería que cuando nos estancamos en volumen cuántas calorías tenemos que añadir para seguir progresando, pero yo la voy a enfocar un poco más a cuánto tenemos que comer en volumen porque al final la respuesta va a ser prácticamente la misma. Es algo que de antemano ya os digo que no puedo daros una respuesta en plan tenéis que meter 200, 300, 400 calorías, sino que vamos a tener que dar una explicación larga de unos 10 minutos para que más o menos podáis tener claro en vuestro caso cómo podéis calcular estas calorías. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno, pues lo primero que hay que dejar claro, aunque creo que la mayoría de vosotros ya lo sabréis desde hace bastante tiempo, es que en cuanto a las calorías, para ganar masa muscular, más calorías no es necesariamente mejor. Es decir, que si yo como más no significa que vaya a ganar más masa muscular. A mí me gusta siempre poner un ejemplo de una casa y los ladrillos. Los ladrillos serían la comida y nosotros tenemos a unos obreros que el jefe, que sería el entrenamiento, es el que le está diciendo necesitamos músculo, pero los obreros aún así van a trabajar una cantidad de horas al día. Vamos a poner ocho horas, que es lo típico, y le dan una cantidad de ladrillos, que sería la comida. Entonces, si durante esas ocho horas pueden montar todos los ladrillos, pues todo va a estar construido en el músculo. Pero si durante esas ocho horas no les da tiempo a poner todos los ladrillos y se dejan algunos sin poner, esos se van a ir quedando ahí acumulados sin ninguna utilidad y se van a acumular como grasas. De hecho, hay varios estudios que muestran lo que podemos ver aquí, los que estáis escuchando el podcast no podréis verlo, pero básicamente es una comparación entre personas que intentando ganar masa muscular lo que hacen es meter un exceso de calorías pequeño, de por ejemplo 300 calorías, o un exceso de calorías más grande. Por ejemplo, vamos a poner aquí 1000 calorías. A lo largo de un tiempo, ambos ganan masa muscular, pero como vemos, la parte negra sería lo que ganan de masa muscular cada uno, y es prácticamente igual en los dos, quizás los que han metido 1000 calorías hayan ganado algo más de masa muscular, porque no se puede afinar tanto con las 300 calorías, y pongo 300 calorías por poner un número, pero en los rojos sería la cantidad que han ganado de grasa. Como vemos, han ganado a lo mejor un kilo, dos kilos de grasa los que tenían el exceso de 300 calorías, pero es que los que tenían 1000 calorías a lo mejor han ganado 5 kilos de masa muscular y otros 5 de grasa. Y esto luego vamos a tener que perderlo si de verdad se quiere un cuerpo estético. Luego, otro tema importante a tener aquí en cuenta en cuanto al número de calorías que vamos a meter, es que no hay que obsesionarse ni ser muy precisos con ello, porque al final, por una parte, en cuanto a las calorías de mantenimiento que nosotros consumimos, es decir, las que gastamos por nuestro ejercicio, por mantenernos vivos, etc. al día, nos creemos siempre que las calorías de mantenimiento van a ser vales. Si mis calorías de mantenimiento son 2500, eso significa que todos los días gasto 2500, pero no, un día vas a dar una caminata más larga, un día vas a estar más estresado, vas a descansar mejor, vas a descansar peor, y esto va a ser variable. No es, digamos, algo constante, sino algo que sí es verdad que tiende a una media semanal, porque al final todas las semanas hacemos cosas parecidas, etc., pero realmente no podemos estimarlas como un número. Además de que es muy difícil conocer nuestras calorías de mantenimiento en una persona normal del día a día. Existen métodos por los que se puede hacer en un día concreto, pero no podemos calcular nuestras calorías de mantenimiento exactas. Lo mejor, la prueba y el error, y más o menos ir jugando con las medias. Pero es que por otra parte, las calorías que consumimos en la dieta, por mucho que tú seas muy preciso, peses toda la comida perfecta, los registres ahí en MyFitnessPal, etc., tampoco podemos saber cuántas calorías estamos consumiendo de manera exacta, por varios motivos. El primero es la etiqueta de la comida. Por mucho que a ti te digan, por ejemplo, que 100 gramos de pollo tienen en este caso 20 gramos de proteína y a lo mejor 2,5 de grasa, esto va a depender del pollo, porque al final el pollo va a ser como una persona. Hay personas que tienen más grasa, personas que tienen menos grasa. Entonces puede que haya algunos que tengan 15 gramos de proteína y 7 de grasa, otros que tengan los 2 y 20, o puede que sea totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las etiquetas de los productos? Pues las etiquetas de los productos no nos están diciendo que tengan esa cantidad exacta de macronutrientes y calorías, sino que es una media. Así que no merece la pena obsesionarse con hacerlo ahí exacto, así que si os vais unos gramos, pues no pasa nada. De hecho, esto puede ser un error, por ejemplo, de hasta 100 calorías, porque si no me equivoco, por ejemplo, en la cantidad de proteínas, creo que el error podía ser de más o menos 5, es decir, un rango de 10 gramos de proteína. Y en este caso, ¿qué tendríamos? Vamos a poner que nos comemos 300 gramos de pollo. Podemos consumir lo mínimo o lo máximo, es decir, puede haber un rango de variabilidad de un total de 30 gramos de proteína al estar comiéndonos 300 gramos. Esto supone más de 100 calorías, al final. Y eso, por un lado, las etiquetas. Por otro lado, es que siempre vamos a tener algún error porque se nos rompa el peso, porque se nos olvide pesar algo, porque también comemos vegetales que tienen algo de calorías y que no recomiendo pesarlas, etc. Es decir, que no tiene sentido tampoco por esta parte contar calorías. Y por otra parte, porque a lo mejor, en definición, no queremos comer fuera, algo que veo lógico cuando quieres llegar ya a unos puntos bastante definidos, pero que en general no lo recomiendo. Y si comes fuera en volumen, que es algo muy normal, básicamente porque tenemos que comer bastante, vamos a tener el problema de que no vamos a poder hacer un cálculo exacto. Esto al final nos descuadraría todas las calorías de la semana si queremos ser muy exactos. Entonces, en resumen de estos primeros puntos, lo primero es mejor meter las calorías justas para ganar masa muscular, pero no ganar grasa. Y lo segundo es que no tenemos que obsesionarnos con este número de calorías, con dar un número exacto, sino más bien vamos a buscar medias porque no conocemos ni las calorías de mantenimiento de forma exacta, pero es que tampoco sabemos las calorías que estamos consumiendo en nuestro día a día. Pero bueno, aún así vamos a suponer que estamos sabiendo más o menos cuál es el número de calorías que gastamos en nuestro día a día y el número de calorías que consumimos en la dieta, aunque sea como una media. Entonces vamos a intentar establecer cuáles serían estas calorías de mantenimiento y vamos a ver si tenemos que subir calorías, si no tenemos que hacerlo, etc. Entonces tenemos que conocer un poco cuál va a ser nuestro punto de partida porque puede que empecemos con un porcentaje de grasa excesivo, que esto no va a ser para nada beneficioso a la hora de ganar masa muscular, después más adelante explicaremos por qué. Y entonces, en este caso hay algunas recomendaciones que quiero dar, que es que en el caso de los hombres yo no empezaría una fase de volumen con más de un 12 o un 13% de porcentaje de grasa y nunca llegaría más allá de un 15% de grasa corporal, aproximadamente 15-16%. No hay números exactos, aquí la nutrición no son matemáticas. Y bueno, en el caso de las mujeres no recomendaría empezar con un porcentaje de grasa de más de un 22-23% aproximadamente y no recomendaría seguir el volumen más allá de un 26% de porcentaje de grasa. Entonces, si tenemos unos porcentajes de grasa demasiado altos, lo que podemos hacer es hacer el típico mini-cat o mini-cut, depende de si sois español o ingleses, que básicamente se trata de hacer una etapa de déficit bastante agresivo, pero bastante corto, con el objetivo de reducir muy rápido el porcentaje de grasa para perder el menor tiempo posible y después seguir subiendo la cantidad de masa muscular poco a poco sin acumular excesiva grasa y restableciendo, digamos, niveles hormonales y otras cosas que más adelante veremos. Pero, ¿qué pasa si sí estamos en un porcentaje de grasa sano? ¿Cómo sabemos nuestro mantenimiento y cómo podemos saber de dónde partimos para ver cuántas calorías tenemos que añadirle a este mantenimiento? Pues bueno, el primer caso sería si se trata de nuestra primera fase de volumen, que directamente podéis calcular vuestras calorías de manera aproximada con una de las miles fórmulas que hay para calcular las calorías de mantenimiento y después, a partir de ahí, como estas fórmulas, siempre digo que son una aproximación, no son nada exactos, de hecho, en algunos casos se alejan muchísimo de la realidad, pues prueba y error. ¿Esto qué significa? Que vamos a consumir durante una o dos semanas X calorías, vamos a ver si nos mantenemos y a partir de ahí vamos a ir jugando un poquito, ascendiendo las calorías hasta ver cuándo empezamos a subir de peso, que ese ya sería un buen momento para decidir lo que trata este vídeo, que son las calorías que vamos a añadirle. Pero, ¿qué pasa si ya estabas en volumen y directamente lo que te ha pasado es que te has estancado, has dejado de subir, te estás manteniendo o incluso estás bajando? Pues vamos a estudiar un poco la causa de ese estancamiento, porque puede ser que te hayas estancado porque has tenido cambios en tu estilo de vida, es decir, a lo mejor te has estancado porque has cambiado de trabajo, ahora tienes un trabajo más físico, porque has cambiado el descanso, porque ahora andas más, vas andando al trabajo y antes ibas directamente en coche y aparcabas justo en la puerta, entonces esto supone cambios en el número de calorías que estamos gastando a la semana, sobre todo, porque ya no vamos a hablar del diario, sino que vamos a hablar del semanal, porque como hemos visto, hablamos de medias. Entonces, si son cambios en el estilo de vida, la solución al final va a ser la misma, prueba y error. Si estás bajando, empieza a subir las calorías progresivamente hasta que encuentres más o menos las calorías que tú necesitas, que ahora explicaremos cómo vamos a ver cómo encontrar estas calorías más allá. Y la otra situación sería que no has hecho ningún cambio en tu estilo de vida, pero estabas con una fase de volumen con X calorías y ahora estas X calorías ya no te funcionan, te estás manteniendo con estas X calorías, llevas dos o tres semanas que no subes de peso ni de masa muscular, ni notas ningún cambio, tampoco estás ganando fuerza, etc. Y en este caso, como se trata de una adaptación y en este peso te estás manteniendo, pues sí que ya podemos considerar que estas serían de medias nuestras calorías de mantenimiento, las que estamos teniendo y a partir de ahí sí que podríamos subirlas. Estas adaptaciones ya sabemos que se producen porque se elevan los niveles de... perdón, sí, se elevan los niveles de la estina en este caso y en definitiva se producen una serie de procesos para que nuestro cuerpo queme más calorías y no acumulemos grasa en exceso. Pero como en este caso queremos seguir acumulando masa muscular, pues tenemos que comer un poquito más para seguir ganando y tener unos gains ahí optimizados. Y estaréis pensando, Carlos, ya nos has dicho que es muy difícil saberlo, que no podemos saber cuántas calorías estamos gastando, cuántas estamos consumiendo, que más o menos tenemos que saber el punto de partida, etc. Pero deja de enrollarte ya y dinos cuántas calorías tenemos que añadir a ese mantenimiento para tener una ganancia de masa muscular óptima. Como ya he anticipado al principio, esto no se puede saber de una manera exacta y precisa que yo no te puedo decir a ti, pues vale, añade 200 calorías o añade 300 calorías. Pero vamos a ver más o menos unos rangos en los que nos vamos a mover y cómo vamos a estimar estas calorías que tenemos que introducir para que en nuestro caso las ganancias sean óptimas. Como digo, no se puede saber, pero en general va a ir entre las 200 y 400 calorías va a estar bastante bien a la hora de ganar masa muscular y no ganar grasa excesiva. Pero esto al final va a depender muchísimo de la persona y va a haber variaciones, ya que esto va a ser, por ejemplo, para personas avanzadas, unas 200, 400 calorías está bien y van a poder ganar poco peso. Es decir, que una persona avanzada gane medio kilo de músculo al mes es ya muchísimo. A lo mejor pueden llegar a ganar 300, medio kilo y una persona que esté empezando sí puede llegar a ganar incluso un kilo de masa magra al mes. Había por ahí una tabla, no sé si era de Lyle Norton o Lyle McDonald que explicaba todo esto. Y en cuanto a calorías, pues a lo mejor en un avanzado puede ser óptimo meter entre 200 a 400 calorías, pero por ejemplo, en una persona que sea novata, que esté empezando a entrenar, como va a tener mucho más daño muscular, va a necesitar más cantidad de calorías para reponer ese daño muscular, y entonces también va a necesitar un total de excedentes calóricos mayor. Entonces puede llegar hasta incluso 800 calorías. Y lo mismo va a pasar en una persona que tenga un nivel de actividad muy alto, porque igualmente al tener tanta actividad también es probable que tenga más daño muscular. Entonces, ya estamos viendo que esto va a ser muy variable, que puede llegar desde 200 calorías de excedente hasta 800, incluso puede que en algunos casos 900, y va a depender mucho de cada persona y de su estilo de vida y su situación. Entonces, ¿qué va a ser lo mejor que podemos hacer? Pues ir haciendo pruebas y medir el progreso para que tengamos las mayores ganancias de masa muscular con la mínima ganancia de grasa. ¿Cómo podemos saber que estamos teniendo ganancias de masa muscular y no estamos ganando grasa? Pues uno de los métodos muy subjetivos en este caso es el espejo, es decir, vamos a hacernos fotos siempre con la misma luz en el mismo espejo y vamos a ir comparando, vamos a ir viendo ahí si estamos ganando grasa o no. Importante lo que digo de siempre utilizar la misma luz, el mismo espejo, etcétera, porque si no, esto puede variar mucho las condiciones de cualquier foto y puede que nos veamos diferentes. y si simplemente nos miramos y no nos hacemos fotos es muy probable que se nos olvide y como los cambios son tan imperceptibles día a día nos creamos que no estamos avanzando. Luego, otra cosa que se puede hacer es pesarnos directamente en una báscula normal de las que no te dan el porcentaje de grasa. Esto va a tener el problema de que no vamos a conocer realmente cuál es nuestro porcentaje de grasa, entonces habría que complementarlo con el otro método, por ejemplo, del espejo o con los que veremos más adelante. De todas formas, el peso tiene el problema de que a lo mejor yo hoy peso dos kilos más que ayer, mañana peso un kilo menos, etcétera, porque el peso va a incluir lo que tenemos de grasa, lo que tenemos de músculo, lo que tenemos de agua, si no he hecho caca, si no he hecho pipí, etcétera. Entonces, el peso no es una medida absoluta de que estés ganando o perdiendo grasa y sobre todo en el caso de las mujeres va a ser muy, muy, muy variable. Entonces, lo que yo recomendaría sería pesarnos siempre en las mismas condiciones, por ejemplo, en ayunas a primera hora de la mañana, que es lo que se suele decir, después de haber expulsado todos nuestros excrementos y una vez que te has pesado durante toda la semana, hacer una media de siete días y ir comparando la media de cada semana es una buena opción y de esta manera vamos a ir podiendo ver si estamos avanzando o no estamos avanzando en nuestro objetivo. Siempre complementándolo para ver si estamos ganando grasa o no con otros de los sistemas que estamos viendo. Algunas básculas, además, traen lo que es una bioimpedancia que básicamente se trata de que te mete una corriente eléctrica, tú no la notas por el cuerpo y dependiendo de la velocidad de esa corriente pues vas a ver si hay músculo, si hay agua, si hay grasa, etcétera. Este método, la verdad, es que es muy impreciso y no recomiendo mucho utilizarlo porque es que lo haces dos veces seguidas y te da variaciones de un 1,5% de grasa fácilmente y se puede utilizar más o menos para ir teniendo una idea pero no lo consideraría como algo rígido ahí sino simplemente eso para ver más o menos a largo, muy largo plazo si está bajando, subiendo el porcentaje de grasa, etcétera. Luego hay dos sistemas más rudimentarios, bueno, uno no es tan rudimentario que el primero de ellos sería tomarnos medidas, es decir, con la típica cinta esta que se tiene de costura nos vamos a tomar medidas en diferentes partes del cuerpo para a partir de ahí sacar conclusiones, nos lo podemos hacer por ejemplo una vez a la semana o cada dos semanas y nos vamos a tomar medidas por ejemplo en el cuello, en los brazos, en la parte más ancha del bíceps, también en el pecho, en los hombros, en la barriga, por encima, a la altura del ombligo y por debajo, también podemos medirnos en las caderas que estas son las zonas que van a indicar que estamos ganando grasa si están subiendo demasiado y también vamos a medir los muslos, por ejemplo, en el caso de que por ejemplo te esté creciendo el brazo y no esté creciendo las medidas de la circunferencia de la barriga, pues esto es buena señal, significa que probablemente estemos ganando masa muscular pero no estamos ganando tanta grasa, siempre va a haber algo de ganancia de grasa pero vamos a intentar que sea la mínima como digo, entonces vamos a ir jugando con las calorías para ir consiguiendo esto. Y luego otro método sería tomarse pliegues de grasa, es decir, con un plicómetro pero esto tiene el inconveniente de que hay que saber hacerlo bien y hay que saber aplicar la fórmula, entonces si tenéis alguien que os lo sepa hacer, pues os recomiendo que utilicéis este método para medir vuestro porcentaje de grasa combinado con, por ejemplo, el peso corporal y ahí vamos a ir viendo cómo estamos ganando de peso corporal y si estamos subiendo demasiada grasa y así jugamos con las calorías. Y por último ya existiría otro método que esté accesible a muy pocas personas pero que sería sin duda el mejor que es un DEXA que básicamente se trata de que te dan con rayos X y el rayo va a tener diferente velocidad según si está atravesando huesos, si está atravesando músculos y esto es mucho más preciso que lo que veíamos antes de la bioimpedancia pero claro, es una máquina carísima que solo la van a tener accesible aquí los ricachones o los que trabajen en un centro que tenga un DEXA. Y bueno, llevo todo el rato diciendo que es importante que no ganemos mucha grasa y sé que muchos de vosotros estáis pensando este odia a los gordos, este no quiere que nadie se ponga aquí gordo y no, la razón de no ganar grasa va mucho más allá de cómo puedas verte o de que luego tengas que definir mucho más tiempo para verte estético, etc. Por una parte la razón por la que no es bueno acumular grasa está principalmente en la salud ya que tener un exceso de grasa va a causar muchísimos problemas relacionados con problemas cardiovasculares, la resistencia a la insulina que si no sabéis lo que es os recomiendo que escuchéis la entrevista que le hice a Maelan Fontes sobre la diabetes que básicamente significa que cuando comemos un exceso de energía durante mucho tiempo muchas veces al final esta energía de forma muy resumida y muy simplificada lo que pasa es que se acumula si se puede en el hígado y en los músculos y si no se puede pues se acumula en forma de grasa esta grasa puede acumularse alrededor de los órganos y puede causar lo que sería la resistencia a la insulina que la insulina para que lo entendamos es la hormona que coge esta energía y la transporta a esos sitios que estamos diciendo a los órganos a los músculos o a la grasa como tenemos como tenemos ya todo esto saturado pues no puede hacerse eso y tendríamos unos niveles de glucosa en sangre elevados constantemente y esto causaría importantes daños que puede ser ceguera daños en los riñones e incluso pueden morir por ello así que no es ninguna tontería también puede causar por ejemplo lipoinflamaciones y además la grasa o el tejido adiposo digamos que funciona como absorbiendo diferentes sustancias entonces puede causar algunos déficits por ejemplo uno de los más comunes es el déficit de vitamina D que teniendo además en cuenta que normalmente estamos haciendo las fases de volumen en invierno que es cuando menos exposición al sol hay es un déficit bastante importante y que la verdad es que es de los déficits más comunes que se tienen actualmente en la sociedad moderna pero además de la salud también va a interferir con nuestro propio objetivo de ganar masa muscular y digamos de forma muy resumida que si tenemos más grasa lo que comamos va a ir más a la grasa es decir si yo como 400 calorías y si tengo poca grasa 300 irían a la masa muscular y la otra 100 a ver me estoy liando vamos a suponer que como 400 calorías y tengo poca grasa un porcentaje de grasa bajo y en este caso si como 400 pues 300 irían al músculo y las 100 restantes a lo mejor a acumular grasa o a utilizarla como energía pues en el caso de que tenga un porcentaje de grasa elevado para que lo entendamos en vez de que 300 vayan a la masa muscular a lo mejor van a ir 100 otras 200 a ganar más grasa digamos que la grasa atrae a la grasa por así decirlo y las otras 100 a lo mejor a utilizarlas como fuente de energía y esto se produce por diferentes cosas la primera está relacionada también con la vitamina D que si tenemos déficit de vitamina D como ya he comentado además de problemas de salud también va a influir esto en nuestra masa muscular ya que la vitamina D tiene un papel importante funciona casi como una hormona ayuda a la síntesis de proteína o incluso al metabolismo de las células musculares por otra parte si tenemos un porcentaje de grasa elevado también se va a producir una elevación de la enzima que se llama P450 aromatasa que esta enzima lo que se encarga es de transformar la testosterona en estradiol si transformamos la testosterona en estradiol ¿qué va a pasar? es que vamos a tener un nivel de testosterona más bajo normalmente se asocian las dietas con más grasa o con muy poca grasa digamos mejor dicho a que tienen menos testosterona pues si tienen mucha grasa en el cuerpo también va a tener menos testosterona y ya todos sabemos la importancia que tiene la testosterona para ganar masa muscular también otra razón estética la tenemos en los adipocitos esto es algo que todavía está por estudiarse bien yo he visto algunos estudios en ratones y básicamente nuestras células de grasa digamos que se guardan como en unas bolsitas en nuestro cuerpo que serían los adipocitos si tenemos más bolsitas obviamente podemos tener más grasa vale es bastante difícil que se aumente el número de adipocitos que serían las bolsitas pero en algunos casos se ha demostrado que puede pasar lo que pasa que luego cuando pierde grasa es mucho más difícil todavía reducir el número de adipocitos ¿qué significa esto? que si ganamos grasa en exceso luego va a ser mucho más difícil volver al estado inicial si hemos aumentado el número de estas bolsitas en las que se acumula la grasa como decimos y por último tenemos también la última razón que sería que si ganamos mucha grasa durante la fase de volumen vamos a tener que tirarnos después mucho más tiempo en déficit mucho más tiempo definiendo y esto significa que cuanto más tiempo estemos en déficit calórico más riesgo tenemos de perder masa muscular vamos a pasar más ansiedad se va a hacer la etapa de definición más dura psicológicamente y físicamente vamos a poder entrenar con menos intensidad y se forma ahí una cascada de consecuencias negativas que no las queremos para nada entonces recapitulando sobre todo lo que hemos visto en este vídeo es que lo primero no podemos saber de manera exacta cuántas calorías necesita una persona de exceso para ganar masa muscular de una forma óptima pero que podemos más o menos estimar un punto de partida y que si tenemos un porcentaje de grasa demasiado alto es mejor que lo bajemos antes de empezar a ganar masa muscular pero si estamos en un porcentaje de grasa sano y queremos empezar pues vamos a tener que hacer algunas pruebas normalmente para encontrar estas calorías de mantenimiento y a partir de ahí añadir que van a ser unas 200 400 calorías aunque en personas novatas o que tengan mucha actividad puede llegar incluso a 800 calorías por encima del mantenimiento para ganar masa muscular entonces una vez que tenemos estas calorías vamos a ir midiendo nuestro progreso para saber si estamos ganando mucha grasa lo vamos a hacer midiendo nuestro peso sobre todo tomándonos circunferencias en la cintura los brazos etcétera y podemos utilizar otros métodos como el plicómetro o la bioimpedancia entonces el objetivo es encontrar unas calorías probarlas ves que estamos ganando masa muscular pero poca grasa y ahí nos vamos a mantener como nos vamos a ir adaptando vamos a ir teniendo que subiéndolas poco a poco y vamos a ir siempre midiendo el progreso para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien cuando llegamos a un porcentaje de grasa excesivo vamos a volver a bajarlo o haciendo un minicast o directamente ya porque estamos contentos y queremos hacer una definición en toda regla y simplemente esto es todo ese sería más o menos el proceso que hay que seguir a la hora de ganar masa muscular para no tener un porcentaje de grasa excesivo y hacerlo de la manera más óptima posible así que espero que os haya gustado el vídeo si queréis que os responda cualquier otra pregunta podéis dejarla en los comentarios y si queréis añadir cualquier consejo para ganar masa muscular y no ganar grasa podéis también dejarlo en los comentarios dejadme una manita arriba si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado dejadme la manita abajo y podéis también decirme en los comentarios si os ha gustado o no y suscribíos al canal si no lo estáis en un botoncito rojo que hay aquí o aquí nunca me acuerdo así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!